Y se ha cumplido al 100% en todas las actividades de responsabilidad del INE para organizar la jornada aleatoria. En cuanto a seguridad, ¿se pidió seguridad extra para las casillas? No, nunca hemos pedido la fuerza pública para que nos apoyen las casillas. Creo que la tranquilidad de los ciudadanos debe estar en eso, en que hay una tranquilidad. Y nos hemos dado cuenta porque a través de que empezaron los capacitadores y asistentes a recorrer todas las secciones electorales del Estado, fuimos recibidos del día lunes al día viernes de esta semana que está concluyendo. Entregamos los paquetes electorales a los presidentes y fueron recibidos, por lo tanto no tenemos ninguna situación de alarma.